De la gran bendita alfina, a Ricardo vi salir, con su gracia su sentir, y vi que cruzó la esquina cantando caída queruina, quien lo pudiera vivir. De la gran bendita alfina, a Ricardo vi salir, con su gracia su sentir, y vi que cruzó la esquina cantando caída queruina, quien lo pudiera vivir. Y voló hasta el merendero, y regresó al saladillo, para enfrentar al caudillo, que pisoteó nuestro suelo. Y voló hasta el merendero, y regresó al saladillo, para enfrentar al caudillo, que pisoteó nuestro suelo. Que pisoteó nuestro suelo, de la gran bendita alfina, a Ricardo vi salir, con su gracia su sentir, y vi que cruzó la esquina cantando caída queruina, quien lo pudiera vivir. De la gran bendita alfina, a Ricardo vi salir, con su gracia su sentir, y vi que cruzó la esquina cantando caída queruina, quien lo pudiera vivir. Cantor de la tierra mía, ya el cerudo no te ve, cantando en la B.O.C. Cuando iba naciendo el día, cuando iba naciendo el día, cantor de la tierra mía, ya el cerudo no te ve, cantando en la B.O.C. Cuando iba naciendo el día, cuando iba naciendo el día, de la gran bendita alfina, a Ricardo vi salir, con su gracia su sentir, y vi que cruzó la esquina cantando caída queruina, quien lo pudiera vivir. De la gran bendita alfina, a Ricardo vi salir, con su gracia su sentir, y vi que cruzó la esquina cantando caída queruina, quien lo pudiera vivir. ¡Arriba, Pachano! Y lo vi en el boulevard, cantando lagre y juliana, esa gaita soberana, orgullo de nuestro lar, orgullo de nuestro lar. De la gran bendita alfina, a Ricardo vi salir, con su gracia su sentir, y vi que cruzó la esquina cantando caída queruina, quien lo pudiera vivir. De la gran bendita alfina, a Ricardo vi salir, con su gracia su sentir, y vi que cruzó la esquina cantando caída queruina, quien lo pudiera vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!